Esto nos da tranquilidad de que estamos con protección de la justicia federal y seguiremos interponiendo amparos, seguiremos dándole seguimiento a los que ya se han ingresado a las diferentes salas y también dándole seguimiento a las suspensiones provisionales. De las primeras suspensiones provisionales que otorgó el octavo distrito con sede en Mazatlán, la fecha estaba de, digamos, la cita para revisar tal situación que estaba programada para el martes de esta semana se difirió para el día 28 de marzo.